Buenas tardes Guillermo de la Cruz, ¿cómo te siento aquí regocijado ante miles de reformistas que te siguen? Sobre todo este grupo que están uniéndose a ti, sobre todo apoyando el partido y por la causa del partido reformista para llevar al triunfo al licenciado Danilo Medina en la próxima elección del 20 de mayo y a su candidato a la diputación. Eso es así, nosotros tenemos un reto por delante que es de no regresar atrás al pasado y no atrasar nuestro país. Nada más nos queda cada uno de nosotros trabajar a favor de la candidatura de Danilo Medina y Margarita porque solo así puede continuar el progreso en la República Dominicana. Solo así con la ayuda nuestra de los reformistas podemos seguir amando a nuestra patria. Cada día nosotros los dominicanos nos sentimos más orgullosos de ser dominicanos gracias a que Leonel Fernández hizo un buen trabajo y nosotros lo vamos a ayudar. Pero el mejor trabajo que nosotros vamos a hacer es cuando el partido reformista pueda llegar al poder que esperamos que en el 16 nosotros podamos ser gobierno. Guillermo, ¿cómo tú ves ahora que eres presidente del partido reformista aquí en Nueva York? ¿Cuáles son los trabajos inmediatos? ¿Qué planes tiene para el crecimiento del partido? Bueno, hay muchos planes que tenemos que llevarlo a cabo porque ya quedan menos de dos meses para las elecciones. Debemos cada uno salir a la calle a buscar a esos reformistas callados porque hay muchos reformistas. En este país hay más reformistas que de otros partidos. Lo que pasa es que están callados. Como saben que el partido no va a estar en el poder ahora, pero sí, no vamos a permitir, lo importante es no permitir que regrese un PRD a la República Dominicana a gobernar. Eso es lo importante. ¿Cuál es la posición del partido reformista con los candidatos a diputados de Ultramar? ¿Están ustedes trabajando unidos para llevar a un candidato del partido reformista a ser diputado de Ultramar? Eso es así. Ahora mismo estamos esperando la decisión del presidente del partido a ver qué va a pasar. Si el que ya fue elegido puede seguir. En caso, cualquier persona por el partido reformista que sea elegido para diputado de Ultramar, usted puede estar seguro que va a hacer mejor trabajo. El mejor papel lo va a hacer el del partido reformista. Y sobre todo aquí veo que está juramentando un núcleo particularmente de mujeres aquí en Poe Saban, aquí en Malta, en Manhattan. ¿Qué tú esperas de las mujeres para el partido reformista? Sí, eso es así. Este va a ser un comando de campaña aquí donde ya al partido se le va a cambiar el nombre. Se va a llamar Donna Rick Cabral. Y aquí todo el mundo podrá venir a inscribirse aquí para después nosotros, nosotros vamos a tener mucha guagua en la calle recogiendo a la gente que no pueden llegar a votar y lo vamos a recoger. Y que dejen su nombre y su dirección y tendrán el servicio ese día para recogerlo. Guillermo, ya por último, ¿cuál es el mensaje final para los reformistas que todavía no se han integrado a la campaña en favor de Danilo Mejina y su diputado de Ultramar? Muy importante ese mensaje. Yo le exhorto a todos los dominicanos reformistas que trabajemos. Hay algo muy importante. Es para que de la única manera que no llega un retroceso a la República Dominicana es llevando a Danilo Medina y a Margarita de Sedeño al gobierno. Si ellos llegan al poder, el país continúa trabajando y progresando. Pero de la única manera que podemos destruir nuestro país es si nosotros votamos por el PRD. Nunca, nunca un PRD podrá volver a gobernar nuestro país para que no lo den. Bueno, gracias Guillermo de la Cruz, presidente del Partido Reformista José Cristiano en la ciudad de Nueva York. Ya, yo creo que es. Gracias.